No volveremos más a esa isla serena, no volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena, no volveremos más, solo queda el dolor. Caprín se acabó, pensar que allí nació nuestro primer querer. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, pensar que allí nació nuestro primer querer. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Escucha, amigo, verás que el brinco de la gente prefieren en el cine y en suspenso. Confórmate, porque es así. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. Caprín se acabó, nunca jamás nace el lugar que devolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!